Un deseo, un deseo Vamos a chifrar tu cumpleaños te la pierdes Eh merro Mira No, no, no No, como no ¿Por qué estamos ante los 10? No, no, ahorita, ahorita Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Pide un deseo wey Estas son las mañanitas Agua Padre David Los marquitos Estoy 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 Hierro, hierro Erick, traje algo Una conchita Ah No, yo me voy a tomar este Arrime a la verga La morir La morir Tom Este mar aquí no falta de nada A la verga A la verga No se caigan, no se caigan Y estos dos de aquí Y este es el resultado de hacer donuts en plena playa He hecho un vistazo Nada más al panorama Mira lo que ocasionaste Hay que seguir picheando Eso es lo importante Sí Y este es el resultado de la sensación No se va a dejar Es el resultado de la sensación No se va a dejar No se va a dejar fenómeno Nada más Hay que esperar Entonces venden La morir Quiero relatar señores Así no funden a nadie Que jalen el acordeón Los raptor padres Y por favor Vamos a poner el coto Al lado, al lado Pues dicen que es tu cumpleaños, ¿cierto? Dicen por ahí Pues felicidades Muchas gracias ¿Aceptas regalos? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres regalo? El Audi y el R8 Fierro Va a ser el R8 de Marquito ahora en adelante, felicidades Es el regalo más p***o que voy a tener Fierro, ya digo Muchas gracias para todos Ahí para que vayan a felicitarlo Gracias Vale Le voy a cambiar el R8 para el Jeep Al lado Eh, merro Eh, ¿qué es el R8? ¿Era? No, eh, no, eh Pero pues no podemos morder No, no, como no Muchas gracias ¿Por qué está mal de los 10? No, 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 ahorita, ahorita Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Pide un deseo, güey Están solas, mañanitas Aguas 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 Ay, David A los Mark y Toys, 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 Toys Yo no voy a poner eso a loco Estoy súper racista No, no es racista Pero, mira No, ha sido a China Y, vives el ano Y también paro con un saludo Para Rosa Rosa Melano Te voy a rosar el ano Al frío Venezuela Rosa Melano, güey Es neta, güey Es un saludo Ah, güey No, déjate cosas, por favor Hola amigos Hola amigos, pues el día de ayer Los Toys y Alfredo Valenzuela Se fueron a divertirte a las dunas Y, pues, estuvieron divirtiéndose Y, pues, obviamente conviviendo también Y, pues, estaba la familia Toys Y, el team Valenzuela Y, después celebraron el cumpleaños de Markitos Toys Y, pues, Alfredo lo sorprendió con un pastel Ya que Markitos Toys está cumpliendo años el día de hoy Y, pues, le deseamos muchas felicidades a Markitos Toys Y, que siga cumpliendo sus sueños Y, pues, puro para adelante Los invito a que se suscriban al canal y le den like No se caigan, no se caigan Y este es el resultado de hacer donuts en plena playa He hecho un vistazo nada más al panorama Mira lo que ocasionaste, Vitor Hay que seguir picheando Eso es lo importante, amigos Al mal tiempo, buena cara Mira, ¿eh? ¿Eh? Hierro Es tuya Es tuya Es tuya Es el toro Es el toro Hierro Te va a echar ese loco un toro ahí A ver Quiero relatar, señores Así no fonder a nadie Que jalen el acordeón Es un grupo El Raptor para, así para nosotros Ya ¡Ah! Vamos a poner el coto ¡Ah! 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 Aquí está pude el R8 Va a ser el R8 de Marquito De ahora en adelante Felicidades Es el regalo más perro que voy a tragar ¡Ah! ¡Muchas gracias a todos! ¿Para que vayan a felicitarlo? Gracias Vale Le voy a cambiar el R8 por el Jeep Salado ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué traje? ¿No es? Pero pero no podemos dar dinero No, cómo no Muchas gracias ¿Por qué estás más de los días? Ya se los pongo No, no, ahorita, ahorita, ahorita. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Pide un deseo, güey. Estas son las mañanitas. Agua. Ah, de Rey David. Los marquitos, estoy, estoy, estoy. Yo lo voy a poner solo, compré la única manera. Estoy súper racista. No, no es racista, pero mira. No, 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 no. Y vives en la época ya en China. No, 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 no. No, 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 no. Para atrás. No. ¡No, no! No, 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 no! ¡Oh! ¡Jajaja! Lo veo, chilebani-bordas ¡Suscríbete al canal! ¡Dum! ¡Listos para el hackeo! ¡Qué buena la música! ¡Pitin Toys o Pitin Antras! ¡Pitin Toys!